Jesús nos enseñó la siguiente oración. Dulcísimo Jesús mío, mira las lágrimas de aquella quien te amó más en la tierra y quien te ama más intensamente en el cielo. Jesús mío, escucha nuestras plegarias por las lágrimas de tu querida madre. Promesa de Jesús. Me siento obligado de conceder todo lo que me pidan por las lágrimas de mi querida madre. Esta oración es un arma poderosísima contra los demonios.